Posati consiguió lo que pedía. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar la posible convocatoria del Nono para los próximos amistosos y también la Copa América. Como sabemos, la lesión de Yotun ha condicionado por completo la planificación del Nono, pues se trataba de uno de los titulares en su equipo. Además, ahora que permiten convocar a 26 jugadores y no 23, Oliver Sone podría tener asegurado su lugar en la próxima Copa América. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a One Xbet, la plataforma de eventos deportivos número uno del planeta, ha vuelto a confiar en el canal y este miércoles tendremos la final de la UEFA Europa League. El Atalanta de Gasperini enfrentará a un invencible Bayer Leverkusen. El equipo de Xavi Alonso no ha perdido en lo que va de la temporada y están a tan solo 3 partidos de lograr algo histórico y sin precedentes. Haz tu mejor jugada y regístrate usando el código FANODRI24. Accederás a importantes beneficios y además estarás apoyando al canal. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. La última vez que Fossati habló con la prensa, dejó en claro que su principal preocupación era el número de cupos que daba la Comebol para la lista de convocados. Debía llamar a tan solo 23 futbolistas. Y considerando que está obligado a convocar a 3 arqueros, esta situación era difícil para el técnico del equipo peruano pues apenas conoce a sus jugadores, está recién acostumbrándose al nuevo desafío y necesita tener un abanico con varias posibilidades por si alguno no le rinde como espera, no se adapta al sistema o en el peor de los casos se lesiona. Como ha pasado con Yoshimaru Otun. La buena noticia para el nono es que la Comebol, imitando lo que hicieron en UEFA, amplía a 26 el número de convocados. Lo cual le viene perfecto a varios jugadores que no eran ni la primera ni la segunda opción de Fossati y por tanto su convocatoria corría riesgo. Por supuesto me refiero a Oliver Sone, pues el peruano danés, pese a haber sumado minutos, no creo que sea la primera o segunda opción del nono y creo que lo ha dejado bastante claro. En algún momento siento que lo puso hasta por la presión de la gente que por una convicción real. Pero es innegable que Fossati tenía que conocer a Sone, tenía que verlo en la cancha y ahora que acaba de ser campeón de la Copa Danesa y que ya se ganó, vamos a decir, el cariño de la gente, la convocatoria de Sone en una lista de 26 creo que estaría más que asegurada. Pero claro, Sone no se perfila como titular porque en esa zona del campo hay jugadores que están atravesando un gran momento como Andy Polo y Luis Advíncula y realmente no sé si Advíncula le pueda sacar el puesto a Polo cuando el equipo lo dirige Fossati. Y entre otros problemas que se presentan para la selección está la lesión de Yoshimar Yotun, un jugador que era titular indiscutible en el equipo peruano desde Gareca y con Fossati también lo iba a hacer. El mediocampista de Sporting Cristal es probablemente el eje del fútbol en el mediocampo y ahora sabemos que está descartado para la Copa América y también para las seis fechas de eliminatoria. Y esto es lamentable, pero resulta siendo también una invitación o mejor dicho, una obligación encontrar un recambio para el puesto de Yotun, lo cual se venía exigiendo desde la era Gareca, pero la realidad es que no había un jugador con esas características y esa costumbre de jugar partidos al más alto nivel. En algún momento se pensó en Jairo Concha, se pensó en Piero Quispe, se pensó en Tábara. Lo cierto es que Quispe creo que va a jugar independientemente de que esté Yotun o no. Y en el caso de Tábara, que ya jugó una Copa América, aunque con poca participación, podemos decir que es un jugador intermitente. Y por el lado de Alianza Lima estaría la opción de Catriel Cabellos, que arrancó muy bien y creo que impresionó a Fossati en su debut, marcando un golazo, pero luego el mediocampista de Alianza Lima ha ido bajando su nivel. Quizás Fossati lo considera para poder potenciarlo, y es que realmente, si algo demostró Fossati en la U, es que tiene la capacidad de llegar a los jugadores más jóvenes y convencerlos de sacar su máximo potencial. Catriel Cabellos vendría necesitando eso, porque en Alianza Lima su nivel ya no es el de comienzo de año. Pero claro, no olvidemos que estamos hablando de un futbolista de 19 años que inevitablemente tendría que jugar en la selección peruana. Quizás Fossati no lo lleve para la Copa América, pero sí lo tendrá en el radar y en una prelista de convocados. Ahora, por un tema de experiencia y también de nivel internacional, el llamado a suplir a Yotun tendría que ser Sergio Peña, que es de los pocos que se mantienen en Europa jugando y siendo campeón con el Malmo. Y a ver, nosotros como hinchas no vemos los partidos del Malmo, pero sí lo vemos jugar en la selección, donde ha mostrado un nivel cada vez más bajo. Peña está en deuda futbolísticamente, al menos con la selección peruana. Se puso más presión encima desde que le dieron la 10 y es uno de los jugadores que más antipatías despierten el público. Pero futbolísticamente hablando, creo que es uno de los llamados a liderar ese medio campo en la próxima Copa América. Pasando ahora con los arqueros, creo que no hay mucho por decir. Pedro Galese y Carlos Cáceda deberían ser convocados como siempre y el puesto de tercer arquero se discutiría entre Diego Romero de la U y Renato Solís de Cristal. Este último con más posibilidades porque juega de titular, mientras que Romero, desde que llegó Britos, no ha podido jugar un solo partido en la U. Pero Fosati conoce más a Romero, por lo que no me sorprendería si termina llevando este último. Pasando con la defensa, sorprende que Fosati esté ojeando a jugadores del interior, como por ejemplo Gurrum Choy, que está teniendo una buena campaña en ADT de Tarma. Y así podríamos mencionar a otras defensas del torneo local, como por ejemplo Renzo Garcés. Pero estamos hablando de una prelista. Jugadores que posiblemente no se queden, pues una de las zonas con más nombres que tiene Perú es en la defensa, donde casi todos están en el extranjero. Llámese Miguel Araujo, Luis Abram, Santa María, Callens. Y también podemos mencionar a Zambrano que si bien ya no juega en el exterior, siempre fue de la consideración de Fosati, incluso cuando Alianza ya no lo quería en el plantel. A comienzo de año, Fosati buscó la forma de que Zambrano pueda firmar por el Liverpool de Uruguay, aunque finalmente decidió quedarse en Alianza Lima y jugaría la Copa Libertadores con una regularidad más que aceptable. Y es que el Kaiser sería titular en el once de Fosati cuando arranque la Copa América. Sabe que es su central con más experiencia y que lo necesita al más óptimo nivel para afrontar lo que resta del año. Lo que sí me genera dudas es quién se pararía al lado de Zambrano. Si acaso Alexander Callens, como stopper por izquierda. Y por derecha no tengo dudas que saldría Aldo Corzo, futbolista que en la U ya se acostumbró a jugar en esa posición y que con el esquema de 3-5-2 no tendría lugar como carrilero, pero es imposible. Pero nadie duda que Aldo podría integrarse a esa saga central jugando como el tercer stopper. Ahora, pasando al puesto clave del 3-5-2 de Fosati, los carrileros. Específicamente por derecha, Perú tiene un problema lindo porque está Luisa Tíncula que viene con una participación más que destacable en Boca y tienes a Andy Polo en el mejor momento de su carrera. Y a ver, Andy Polo está brillando con la U tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Independientemente de que los cremas se hayan ido eliminados, nadie puede negar que uno de los puntos más altos es Andy Polo. Y siendo Fosati el entrenador, no me sorprendería que Polo le termine sacando el puesto a Advíncula. Eso no me parece nada descabellado. El que sí termina complicado por ese sector es Oliver Sone, que prefiere el carril derecho para jugar, pero que ante la presencia de Polo y Advíncula creo que tiene muy pocas oportunidades. Por lo que el peruano danés tendría que pelear el lugar por la izquierda, donde está Marcos López, que ha mostrado un bajo nivel en selección y a nivel de clubes. No logra jugar en el Feyenoord y es probable que salga para la próxima temporada. Miguel Trauco, en cambio, ha firmado por el Cruxumá, equipo recién ascendido de Brasil, lo cual demuestra que su técnica sigue siendo considerada como una de las mejores para tener todavía vigencia en un campeonato exigente como el brasileño. Pero en el caso de Trauco, siento que va a terminar ubicándose más en el medio, sobre todo para poder reemplazar a Jotun. Como carrilero, siento que la cancha le quede enorme y ahí se necesitan jugadores más físicos que técnicos. Trauco todavía podría tener un lugar en la selección supliendo a Jotun, que se va a perder el resto del año y de alguna forma hay que encontrar una buena pierna zurda. Por ello, creo que Oliver Sone tiene más oportunidad de destacar por la izquierda, aunque habitualmente en el Silkeborg el escenario es ese. Fossati no lo considera titular en ninguna posición y si quiere sumar minutos, tendrá que ser lo más polivalente que pueda, ya sea jugando por izquierda y derecha, como también acomodándose en una línea de tres, donde creo que Oliver Sone podría jugar sin problema como stopper por derecha en caso Fossati decida buscar una alternativa a Aldo Corzo. Pasamos al medio campo donde creo que estarán los tres convocados de siempre, o sea, Renato Tapia, Pedro Aquino, si es que no se lesiona, y Wilder Cartagena. Además, Jesús Castillo del Gil Vicente de Portugal es una convocatoria, diría, cantada para un técnico que le gusta tener un medio campo bastante físico. La duda está en los volantes creativos, donde se me ocurre el nombre de Catriel, el nombre de Jairo Concha y también Martín Távara. Y de Piero Quispe no hay mucho que decir, va a ser convocado y lo más probable es que juegue de titular. Pasando al ataque, hay dos jugadores que me genera cierta duda, uno más que otro. El Oreja Flores creo que, al menos, para esta Copa América será considerado, Fossati lo conoce de la U y sabe que es un jugador que si bien parece no estar en la cancha, sabe aparecer en los momentos importantes. Además de que es un entusiasta del gol y que siempre busca el remate de media distancia, cosa que no es muy común en el resto de sus compañeros. Y otro jugador que también conocería a Fossati es André Carrillo, que acaba de ascender de la segunda división de Arabia, jugará la próxima temporada en el máximo circuito árabe, seguro cobrando fortuna, pero que en el último tiempo ha bajado considerablemente su nivel. Y es obvio, la edad le va pasando factura, sobre todo, a jugadores rápidos y habilidosos como Carrillo, ya no pueden desbordar con la misma facilidad y a eso hay que sumarle que el nivel de exigencia en clubes es paupérrimo. la segunda división de Arabia no es termómetro para un futbolista que quiere jugar en la selección. De todas formas, por la experiencia de Carrillo, yo creo que Fossati lo tendría que considerar, al menos para conocerlo, para ver si todavía le puede sumar y mantenerlo o descartarlo por completo para las eliminatorias. Pasando al ataque, tenemos jugadores como Sanelato y Joao Grimaldo que deberían ser convocados. Grimaldo es la joya de Sporting Cristal y pese a no estar en su mejor momento, creo que Fossati podría sacar mucho de la habilidad de Grimaldo. Y por el lado de Sanelato, no está atravesando un buen momento en Alianza Lima en lo que refiere a números, no ha logrado marcar goles en lo que va de la temporada, pero Fossati lo considera un jugador que va perfecto como pieza de recambio, sobre todo en partidos muy físicos, donde la velocidad de Sanelato puede ser una herramienta más que útil para el equipo. Total, para buscar habilidosos ya tiene a Brian Reina que está jugando con regularidad en el Belgrano de Córdoba y su experiencia internacional tendría que convertirlo no sé si en titular pero en uno de los jugadores más importantes de la selección peruana en la próxima Copa América. Quería mencionar a los delanteros donde no hay mayores sorpresas, estará Paolo Guerrero, estará la Padula y probablemente el tercer delantero se defina entre Valera, Ruiz Díaz y el Tunche Rivera. Este último sí sería una novedad en la selección y un jugador que está pidiendo a gritos una oportunidad. Hizo una buena Copa Libertadores con la U, logró anotar goles, luego se lesionó pero ya fue de la consideración de Fossati en los amistosos pasados, no jugó específicamente de delantero pero Fossati lo conoce de su paso por la U y quién sabe le da la oportunidad antes que a Valera o a Raúl Ruiz Díaz. Pero finalmente vamos a la carnecita, aquello que podría ser la gran, gran sorpresa de una próxima convocatoria. Mateo Pérez Binloff, el peruano sueco que debutó en el Bayern Múnich en la fecha pasada, había rechazado a la selección peruana múltiples veces cuando le ofrecieron jugar por la U-17 y la U-20. Incluso Chemo del Solar salió a decir que tanto él como un arquero peruano español llamado Diego Kochen no estaban interesados y que cuando él intentó contactarse con ellos no recibió una buena respuesta. Del lado de la familia Mateo Pérez hay una entrevista donde el padre afirma que no desea que su hijo vaya a hacer el ridículo con las categorías menores del fútbol peruano pues una verdad inobjetable es que Perú siempre va a los sudamericanos a dar pena. Si es que no termina último termina además quedando con cero puntos y eso por supuesto no beneficia a la imagen de un jugador que pretende hacerse un lugar en el equipo más importante de Alemania. Mateo Pérez además ha participado ya por las selecciones menores de Suecia y su principal intención sería jugar ahí. Yachemo intentó contactarlo y la federación en algún momento quiso convocarlo pero según cuenta el papá de Mateo Pérez un poco más si querían que ellos paguen su pasaje y vayan a probar fortuna en la videna a ver si lo consideraban o no. Sin embargo el debut de Mateo Pérez en el Bayern Múnich cambia por completo la ecuación porque estamos hablando de un futbolista que a diferencia de Benavente que jamás salió del filial del Real Madrid o del otro chico Robertson que jamás iba a debutar en el City Mateo Pérez a los 18 años ya logró ponerse la camiseta del equipo más importante de Alemania y el segundo más importante del mundo a mi parecer y por eso mismo Fossati estaría buscando una reunión con Mateo Pérez y su familia para ofrecerle no una sub-20 no una sub-17 sino la selección mayor una propuesta diferente una propuesta tentadora para invitarlo a decidirse por Perú donde seguramente recibirá muchísimo cariño de los fanáticos incluso de aquellos que lo tildaron de vendepatria según su padre cuando dijo que quería jugar por Suecia la realidad es que la oferta de la selección mayor podría ser demasiado para un jugador tan joven pero en este tipo de casos conviene asegurar al futbolista que tiene claramente un futuro prometedor luego si no brilla pues ya no importa al menos tuviste la posibilidad de contar con un potencial jugador interesante y estamos hablando de un chico que además juega por toda la banda izquierda ya sea como lateral como carrilero o como extremo un sector de la cancha donde Perú definitivamente necesita nuevos jugadores y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú que otros jugadores crees que Jorge Fosati debería considerar y si acaso el nono podrá convencer a Mateo Pérez de ponerse la camiseta peruana házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sin más que decir me despido y como siempre arriba Perú